Poemas del libro Insomnios y Duermevelas del autor Mario Benedetti Saldos Los días que nos quedan, los invictos, podrán ser tenebrosos o de gloria, mas no hay augur capaz de prevenirlos, son tajantes como una cachetada. Se pueden calcular sin garantías, porque el futuro es siempre una quiniela. Su único saldo digno de confianza es la vieja consigna, ruina o muerte. Esta última etapa es un naufragio, la costa más visible es el pasado, pero no hay zafarranchos de abandono, ni socorro a la vista. Esto se acaba. Y todo esto que dicen que es lo mío, quedará silencioso en el desván, ese arrabal en que hay restos de todo, pero la clave escapará conmigo. La nada La nada se compone de tres lotes, el todo, lo global, el añadido. Si uno se entrega, los otros se rasgan, y la vejez se pone a remendarlos. ¿Acaso el prólogo, es decir, la vida, es demasiado largo, demasiado ficticio para ser uno y de veras, e hincharse de zozobras y alborosos? La nada se divierte con la muerte, y viceversa. Son del mismo palo. Es cierto que los ecos de la nada son inaudibles, se diluyen, velan. Para la nada no hay metamorfosis, solo hay eclipses, desapariciones, y si echamos de menos a la nada, es porque el todo ya es insoportable. Mitades de hoy La mitad de este hoy viene de ayer, de la otra mitad vive el mañana. La de ayer me propone un nuevo arqueo, y la otra se atreve en vaticinios. El presente es un hilo de silencio, que no soporta el nombre de su sombra. ¿Dónde están mis instantes invisibles, que empiezan y se acaban parpadeando? La jornada queda deshabitada. Soy un extraño, libre de sospechas, un esqueleto viejo y sin racimos, Un hoy en dos mitades, un crepúsculo.